Ahí está señorita Se nos pide que si tenemos el jade en hostículo Es que nos asistemos Y vamos a ir a buscarlo Ok El jade será un mineral Y ya me he hartado de dar vueltas No lo encuentro con el estado Así que vamos a intentar explorarlo Un transporte Sigue sin aparecer Aquí lo tenemos Deja de nosotros encontrarlos Aquí lo vamos a encontrar La rica costosa La rica costosa Bueno, pues ya sabéis dónde lo podemos encontrar, aquí pegaba la monta que está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!